Bueno, pertenecemos a la Iglesia Parangular, bueno, el pastor, como todos ya somos conocidos, Juan Mazula. Bueno, realmente yo voy a dejar a Juan y a Claudia, que son los que poco han improvisado este evento. Es un evento de música y danza cristiana. Así que bueno, Dios los bendiga mucho y los dejo en manos de ellos, que son los que les van a explicar bien cómo es el sistema. Bueno, este sábado 26, como te decíamos, acá en el Cine Teatro del Ingeniero Jorge Añubri, vamos a estar, estuvimos organizando hace un tiempito un festival de música cristiana, como decía Juan, y danzas cristianas que mucho no se conoce por acá, por la zona, lo que son las danzas en las iglesias. Y bueno, tuvimos la suerte de que Clau se estuvo en una academia, se recibió, y bueno, organizó este evento, trajo a todas sus profesoras, compañeras de ahí de la academia, y bueno, podemos tener este lindo evento. Y bueno, nosotros con el esposo de Clau, con Martín, nos encargamos de la parte musical, digamos, del evento, junto con los chicos de todo el grupo de música de nuestra iglesia, y bueno, de la parte de danza, que explique Clau, porque es la que más capacitada está ahora. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la danza con la danza cristiana, como decís? Danza cristiana, bueno, yo estuve en la Academia Internacional de Kairos, estuve dos años estudiando. ¿Se diferencia por qué? Porque es una alabanza, es una danza para Dios. Toda la persona que vea una danza cristiana y una danza secular, se puede dar cuenta en la forma de la vestimenta, en la forma de danzar, que se usan instrumentos como bandero, manto bandera, aro de gloria, son diferentes clases de movimientos, y siempre es para Dios, para una iglesia. Venimos, las chicas que vienen, vienen de Buenos Aires, de diversas partes de Buenos Aires, son al norte generalmente, y bueno, esto es algo diferente, algo por primera vez visto en la Madrid, que tenemos el honor de nuestro pastor recibir a las chicas. Es una academia internacional, no está vista en la zona, como decía Juan Carlos, y está bueno que nos podamos implementar, es una iglesia. Y esto es una forma de enseñar un poquito de lo que se puede llegar a hacer en Generar la Madrid. Bien. ¿El evento va a ser el sábado, decías? Este sábado 26, en el Cine Teatro de Ingenieros Jorge Nubria, a las 20, 30 horas, y la entrada es libre y gratuita, por supuesto. Bueno, tuvimos la colaboración y quería agradecerle también por este medio al municipio, a parte del área de cultura, y a Guito Franco, que colabora siempre que hay un espectáculo de estos, ¿no? ¿Algo para agregar? Bueno, lo que quería agregarle es que están todos invitados, la entrada es libre, como decía Juan Carlos, no hay distinción de credo, acá todos somos iguales, así que él quiere ver algo que en la Madrid no se ha visto nunca, nunca se ha visto, la danza cristiana. Es una danza hermosa para el señor. Yo tuve la oportunidad hace unos meses atrás de estar en Buenos Aires, donde había casi cien y pico de danzarinas, es decir, un espectáculo bárbaro. Sí, bueno, le invito a todos a que puedan ir, mirar, también va a ver música, un lindo momento para, qué sé yo, un poco, conocer un poco más de lo que nunca se ha visto. Yo creo que para mí es de interés, incluso cultural, ¿no? Porque es cultura, la cultura, yo creo que también estamos un poco metidos ahí, así que, bueno, le invito a todos a que puedan ir y participar, como cualquier evento para que sea de bendición, incluso de bendición para el señor, también va a haber una prédica cortita, todo está, creo que los horarios se van a respetar, no sé cuánto dura, pero más de hora y media no va a durar, no es mucho, pero bueno, hay que llenarlo el tiempo, ¿no? Sí, bueno, así que Dios le bendiga y los invitamos a todos en general.